La CENTE se movilizó, cerró el libramiento norte y bloqueó la Torre Chiapas. El motivo, la cerrazón del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de atender sus demandas a no instalar la mesa nacional que quedó suspendida por la pandemia por el COVID-19 y en donde se planteaban las necesidades del Magisterio. Decidimos que cada una de las entidades que formamos parte de esta colgadora pudiéramos organizar desde mítines, plantones, marchas, bloqueos, toda actividad política de acción que haga el llamado al Ejecutivo Federal a reatacturar la mesa de diálogo. Son 16 problemáticas que están incluso firmadas por el presidente para que se atiendan y se resuelvan y se agregan actos que califican como represivos, que las eran las conquistas laborales, como el decretazo que hace dos años dejó sin la posibilidad de que las y los docentes accedan a préstamos en cajas de ahorro y FABES. El presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Chiapas del 8 al 10 de julio en Ococingo. Fue abordado por docentes para exigirle solución. Habíamos acordado con usted en la última mesa del 2020 que iba a operativizarse nuestras cajas de ahorro, tanto de FABES como de caja de ahorro. Y hasta este momento el decreto que inició el gobierno sigue estando presente. No permite la operatividad de nuestras cajas de ahorro, no permite FABES. Ya tenemos a compañeros estados en el Estado, tenemos a tres compañeros estados en el Estado, tenemos a nuestros 33 compañeros. Van a ver al oficial mayor la séptima, de parte mía, pero no puede sentirla así. Habíamos acordado que era una mesa con usted, señor presidente. Al respecto, Pedro Gómez Bámaca declaró que una comisión viajó a la Ciudad de México para ser atendidos por el oficial mayor de la Secretaría de Educación. Hizo un compromiso por el paciente a través de la sección 7 que en los próximos días seríamos atendidos por el funcionario oficial mayor de la SEP, el señor portador Oscar Flores. Y bueno, como movimiento de la sección 7, debido a que se han hecho compromiso de mesas que no nos resuelven, que siguen dilatando el proceso de solucionar los problemas, decidimos continuar con el acuerdo nacional de protestar. Las protestas de este fin de semana son por 48 horas y solo cesarán en caso de que las autoridades llamen a un diálogo serio. Entre las demandas planteadas y que el presidente se había comprometido a atender está la abrogación de la reforma educativa y no aplicación del UCCAM, abrir las cajas de ahorro y faves, descongelar 33 plazas, el cese a la represión del magisterio por despido de 10 de sus compañeros, abrir la convocatoria de contratación de personal de intendencia, entre otros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.